...exitosos como Picardía Mexicana. Hoy y la hora pico es la mente creativa de Poliester. Y hoy sabremos si es o no, niña. Hoy en Es En Serio, Gustavo Munguía. ¡Suscríbete al canal! Gustavo Munguía esta noche con nosotros. Muchas gracias. ¿Trajiste a Poliester? Pues ahí está, ahí lo sacamos cuando sea. Ahí está, ahí está. Todos los mestelos del mundo, no hay... ¿Lo sacaste del clóset? Ustedes ya salieron del clóset. Desde la otra vez, muchachos. Adrián y Jique ya salieron del clóset. Ya hicimos nuestro en nombre de todos los conductores del mundo. No está, es en serio. Un empujoncito necesitan esos muchachos. Ya, salen de volada. Con un soplido, con un soplido. Un poquito para sacar eso, porque si no, se queda. Así tienes que hacerlo, lo tienes que hacer, porque si no, de repente... Y si no, se te junta. ...van a acabar casados ustedes. Estamos como un matrimonio aquí disfuncional, pero estamos felices. Tóxico, tóxico. Sí, es correcto el que lleva dos horas con todo eso. Ah, sí, claro. Me quiero escapar ya del matrimonio. No, yo quiero correr de aquí en maletas. Tenemos actividad en redes sociales. Gastá, que es en serio. Tenemos tweets. Hay un...